Ella fue mía también, en primavera Y al igual que a ti en el alma, me dejo huella Beba mi orilla sin caña Primera sangre Primera sangre Primera sangre Manito tu jeba ya me tienes loco, así que por favor nunca me hagan el toto Los que servirán me están pidiendo fotos, cantando por cuantos, no quiero estar roto Yo tengo un motor y tú le dices moto, ya muevo la jeba y hace un terremoto Yo como un pollo a ti te descocoto, tengo siete bolas como cacaroto No me pidas cuantos, si tú nunca me prestaste Tengo a machucar los granos, con un fucking alicate Devinate la macate, amado y odiado como el avacate Hablaste mi diente entonces la macate, porque esto tienta a tu jefalecita La vida es hermosa pero con dinero, con carro, con cuarto, con yate y con cuero Si saco las pistas se arma un ruidero, yo quiero unos ventas al lado de nueve cero Cero, cero, mata cero, siendo tercero me mire el primero Cero que la muñeca yo tienen en el cuello, más feo que el diablo y dicen que soy bello Algo, ya Algo, ya Los ciegos me llaman por videollamado y dicen que me veo duro Yo tengo el brillo, soy como la luna brillando hasta el oscuro Los temas míos te ponen a saltar y no lo hago pa' los canguros La jeva tuya está que bendecida, loco mi cuate en su futuro Vigo y crazy, crazy vigo, si mata gente somos dos asesinos La caja con esto lo colo con vino, contigo te fue y conmigo se vino Vino tinto, pa' que no sabes, soy el gordolino Vintiendo bien, de luna a domingo, te quedaste vico y ahora eres vikingo Yo quisiera convertirme en paloma, pa' cagarte en la cabeza Yo ando en todo lo que tú quieras, pero yo nunca ando en esa Yo quisiera convertirme en paloma, pa' cagarte en la cabeza Yo ando en todo lo que tú quieras, pero yo nunca ando en esa Primera Primera Primera